Antes de ir al dramita, recordaros que tenéis ya FIFA 23 en stock en Instant Gaming, todos los juegos de PC y consola al mejor precio, ¿dónde? Instant Gaming, link en la descripción. Vamos a hablar de Dakar Desert Rally. Entonces, ayer hice un vídeo bastante caliente sobre el lanzamiento de Dakar Desert Rally, que se está llevando palos y bien merecidos por todos los lados. Hoy, con un poco más de calma, me gustaría explicar más detenidamente las para mí injustificables deficiencias de un juego que, para variar, ha sido lanzado al mercado muy lejos de estar acabado. Y, por cierto, por aclarar un detalle que alguno me ha comentado, sí, los desarrolladores son los mismos que hicieron en Dakar 18, solo que tienen otro nombre. Big Moon Entertainment, que se llamaban así en 2018, fueron comprados por una empresa estadounidense en 2019 llamada Saber Entertainment, o Saber, no sé cómo se dice. Y, por tanto, Big Moon Entertainment pasó a llamarse Saber Porto o Saber Porto. Lógicamente, cuatro años después habrá habido cambios en el staff, pero es la misma compañía. Bien, vamos al punto número uno, la compatibilidad de volantes. Dakar 18 se lanzó con un pésimo soporte de volantes que poco a poco fue mejorando hasta llegar a ser, digamos que aceptable, al menos entre usuarios de marcas conocidas. Allá por 2018, que realmente solo han pasado cuatro años, pero las opciones eran muy distintas, por tanto, gran parte del mercado estaba más que cubierto ofreciendo una compatibilidad básica. Pero hoy en día, especialmente entre la gente más entusiasta, la cosa va mucho más allá de tres fabricantes. No era muy difícil, creo yo, asumir que cuatro años después del lanzamiento desastroso a nivel de volantes de Dakar 18, iban a haber aprendido de ese mismo error que tan mala publicidad les causó con su juego anterior. ¿Cuál es mi sorpresa al comprobar que el día de lanzamiento no funcionan los volantes de Fanatec en PC? Y repito, hablamos de Fanatec, no hablamos de una marca extraña nueva, hablamos de Fanatec y con todo conectado a la misma base. No era cuestión de que el volante por USB, después el aro por USB diferente al PC, luego los pedales por otro USB y el shifter no sé qué, no, todo conectado a la DD2, sin ningún tipo de cosas extrañas. Y en consola, por cierto, los volantes de Fanatec que funcionan lo hacen shift for feedback, que es lo mismo que decir que no funcionan. Y resulta que ahora han dicho que ese soporte lo van a añadir en una actualización futura, que como comenté ayer, es como si mañana sale un shooter y te salta la desarrolladora con que los ratones y teclados de una marca en particular no van a funcionar, que aún no son compatibles. Si eso ya, vete jugando con mando. De verdad es que es alucinante, es absolutamente alucinante. Y ojo que todo esto no es que solo no funcionen los volantes de Fanatec. Incluso con volantes compatibles la gente está reportando problemas intentando hacer algo tan increíblemente avanzado como cambiar las funciones de los botones. Algo que incluso está pasando con mandos, con mandos de Xbox y de Playstation. Leer a este pobre hombre decir que no puede usar sus pedales T3PA invertidos con el juego tampoco me sorprende demasiado a estas alturas. En fin, maravilloso. Vamos a pasar al punto número 2, el formato del juego. Dakar 18 era un juego hardcore, muy hardcore. Por mucho que pudieras activar ayudas en modos de juego, era un simulador. Te decían, esto es lo que hemos hecho, por tanto, esto puedes hacerlo tú libremente. Tú sabrás si lo quieres practicar y cómo vas a aprender a jugar. Cosa que es fantástica porque eso permite que cualquiera desde el primer segundo haga las cosas como le sale de las narices. ¿Que quieres reiniciar 305 veces una etapa y jugar con flechas que te digan en todo momento por dónde ir? Adelante. ¿Que quieres tener la experiencia más inmersiva del Dakar y perderte cada 4 kilómetros? Adelante, tú sabrás. Cuando haces un concepto muy complicado es mucho más fácil ponerle ayudas para adaptarse a la gente de más abajo que hacerlo al revés, hacer un juego más para todos los públicos pero que también tenga opción para la gente que busca algo más hardcore. Y este juego es un ejemplo fantástico. Dakar Desert Rally de inicio está muy lejos de ser algo del estilo hardcore. Es más un Forza Horizon que un Dakar 18. Lo cual no me parecería mal si fuera una opción pero es que no es una opción, es una obligación. Y el mejor ejemplo de lo absurdo que resulta esto es que no puedes elegir el máximo nivel de dificultad de inicio. Pero no solo eso, sino que no puedes hacer el Dakar de inicio en un juego llamado Dakar Desert Rally. Se cola de un juego llamado Dakar 18 en el que si podías hacer eso como cualquier persona con dos dedos de frente imaginaría. No estamos por cierto hablando de un tutorial de tres minutos obligatorio de comienzo del juego que también lo tiene. Por cierto, estamos hablando de que el único modo que existe en este juego es el modo trayectoria al menos a nivel de lo que es un jugador con tus puntos de experiencia, puntos de reparaciones, bloqueos artificiales de pruebas y toda la parafernalia propia de una estructura de juego 100% arcade. Repito, no hay nada malo en esto. Mientras sea un modo más con progresiones, con mejoras de vehículos, con temporadas, con extras, pero es que en Dakar Desert Rally esto no es un modo más, es lo único que puedes hacer. Esto es lo mismo que comprarte a Seto Corsa Competizione y ver que no puedes hacer carreras sueltas o prácticas en cualquier circuito, condición y con cualquier coche, sino que la única forma que tienes de jugar es haciendo el modo campeonato con un orden fijo de circuitos, lo que marca el calendario, y de sesiones. ¿Qué es eso de correr una carrera en mojado por la noche en Barcelona? Nada, 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 nada. El campeonato empieza en Imola, por tanto tienes que hacer mínimo P10 en el primer test de Imola si quieres pasar a la siguiente prueba. Y eso sí, tienes que tener la línea de trazada activada, porque de momento de primeras tú no puedes poner la máxima dificultad. Eso es exactamente lo que es este Dakar Desert Rally de lanzamiento. Un despropósito absoluto. Y para cerrar, el punto número 3, el libro de ruta. Bien, Dakar Desert Rally es obvio que intenta ampliar un poco las miras respecto a lo que fue Dakar 18, ofreciendo también algo más accesible para gente que no quiera complicarse tanto la vida. Dakar 18 ya ofrecía ayudas si las querías, pero en este están mucho más potenciadas. No veo el problema ahí, repito, no veo ningún problema en esto. El problema lo veo cuando lo que hizo diferente a Dakar 18 te lo cargas por un bug que muestra a las claras el interés que le has puesto a sacar el juego en un estado decente. Por no complicar las cosas para que se entienda mejor respecto a la navegación, digamos que tienes dos modos. Es más complejo que eso, pero así se entiende mejor. Puedes usar flechas virtuales que te dicen a dónde ir en cada momento o usar el libro de ruta que usa las mismas anotaciones que se usan en realidad para que los pilotos sepan por dónde ir, pasando de punto a punto de control, indicando distancias, peligros, direcciones y pistas necesarias para reconocer el camino. Eso para mí es lo que hace especial a este juego porque es algo que no lo tiene ningún otro. Y el bug en cuestión es el siguiente. El libro de ruta cuando llegas al siguiente punto de control de forma satisfactoria se actualiza o debería actualizarse. Y de la misma forma el copiloto, si lo tienes activado, te da alguna indicación de dónde está el siguiente punto de control. Sin embargo, según le dé al juego, este libro de ruta no se actualiza aunque llegues correctamente al siguiente punto de control, dejándote con la duda de si realmente ha sido o no ha sido bien. Sin embargo, el copiloto sí que te actualiza la información y eso puede pasar en varios puntos de control. Hasta tal punto que lo que estás viendo en el libro de ruta y lo que te dice el copiloto está completamente desincronizado, creándote un cacao mental que hace eso injugable. Puede ser que si eres capaz de avanzar tres puntos de control de los que no se actualizan correctamente, igual cuando llegues al cuarto el libro de ruta se vuelve a actualizar bien hasta que vuelva a pasar y vuelva a estar todo completamente desincronizado. Esto que quede claro no ocurre con un vehículo en particular en unas condiciones en particular en una etapa en particular con unas opciones en particular una vez de cada 100 que juegues. Esto pasa siempre que pones el modo profesional lo cual no habla demasiado bien de qué clase de testeo se le ha hecho a este juego cuando tienes la navegación completamente rota en un juego del Dakar y aún así lo lanzas tan alegremente al mercado. La gente de Saber ya ha dicho que está al tanto de algunos de estos problemas y que van a ir solucionándolos de cara al parche 1.3. Eso sí, me hace mucha gracia como dicen lo siguiente hay algunos problemas con el force feedback y la compatibilidad con una selección de accesorios. ¿Cómo que una selección? Tienes un soporte de volante que daría vergüenza en 2008 y te lo intentan minimizar con es una selección de accesorios. En fin, tremendo. También mencionan por cierto lo de los puntos de control solo faltaba pero no han dicho nada de poder correr el Dakar como se espera de un juego llamado Dakar que es algo que por cierto mucha gente se está quejando no solo yo y con razón. Puede que pasen dos semanas y todo lo que hay en el juego esté funcionando bien pero en el supuesto de que eso pase que lo dudo estamos en la misma historia de siempre ¿por qué entonces no habéis sacado el juego bien dos malditas semanas más tarde y os ahorráis las merecidas hostias que os estáis llevando? Está genial que el juego durante 2023 o 2024 lo sigan actualizando y vayan a meter incluso un mapa de Estados Unidos dicen pero qué menos que pedir que lo que has lanzado lo que has cobrado lo lances bien creo yo pedir que un juego esté acabado al menos para mí no es que jamás se vaya a actualizar es encontrarme con un juego funcional con un mínimo de contenido y un juego que tiene el mismo desastre de problemas con los volantes que el anterior cuyo elemento diferenciador que es la navegación está completamente roto y que permite hacer menos cosas que la secuela no es precisamente algo de lo que estar orgulloso el juego es clarísimamente mejor en el aspecto técnico sin ser nada rompedor visualmente es bastante más agradable y todo el tema de cambios climáticos puede resultar espectacular a nivel de físicas o force feedback me temo que seguimos más o menos parecidos ojalá hubiera habido un subidón igual al gráfico ahí pero al menos a mí particularmente no es lo que más me preocupa de un juego así ahora si no me dejas tener la experiencia correcta del Dakar en un juego llamado Dakar ahí ya la cosa es distinta y nada más estos son los motivos o algunos de los motivos por los cuales la gente está tan enfadada con este lanzamiento del Dakar de ese rally y yo a pesar de todo hoy grabando este gameplay que habéis visto para este vídeo me lo he pasado muy bien porque sigo viendo esa sensación de aventura a pesar de estar peleando con el maldito bug de las notas me lo paso increíblemente bien porque me parece un concepto cojonudo y muy original pero por dios no puedes lanzar el juego así y dentro de equis tiempo cuando lo arreglen no podemos hacer guau que bien lo habéis arreglado no es que es lo mínimo que tienen que hacer después ya podemos hablar de incluir más cosas pero que esto esté en este estado así es una pena tremenda eso sí no debería a estas alturas sorprenderle a nadie nos vemos en la siguiente si tenéis comentarios preguntas opiniones sobre el juego si la habéis comprado pues me lo dejáis en los comentarios y por mi parte nos vemos en la siguiente sed buenos adiós bye bye adiós